Una vez más, Lupita Jones está haciendo noticia en medio de las acusaciones que enfrenta por parte de varias meses. Ahora se dio a conocer que la directora de Mexicana Universal supuestamente fue desalojada de la sede de su instituto de formación en la capital mexicana. Y todo por no pagar la renta. Nosotros nos comunicamos con la asistente de Lupita, quien nos dijo, nos aseguró que a ella no la sacaron, sino que decidió salirse. Pues no estaba dando clases debido a la pandemia y que la renta era muy cara. Añadió que Lupita quedó en buenos términos con los dueños del local. Rompió el silencio la madre del actor mexicano Eleazar Gómez, que está en la cárcel acusado de agredir a su ahora exnovia Tefi Valenzuela. La madre de Eleazar indicó que no puede dar ninguna declaración sobre el proceso legal de su hijo, pero que ella y el resto de su familia lo apoyan 100%. También aseguró que siempre fue un niño dulce y trabajador y lo ama con todo su corazón. Y lamentó que no pueda ir a visitarlo a la cárcel debido a varios problemas de salud que está padeciendo. Qué bueno reencontrarte, vamos a decir, en esta nueva etapa de tu vida. Igualmente. ¿Cómo te sientes tú, Pablo, después de quitarte un peso tan grande encima? No quería perder más el tiempo, pero ni esto. No quería omitir. Nunca he mentido. Pero sí que es verdad que evitas el hablar. Y sí que es verdad que hubo un momento en donde dije, oye, ya, esto soy yo. A partir de ahora, cada paso que vaya a dar, lo quiero dar, que la otra persona que tenga enfrente sepa quién soy. No es que tuviera una expectativa, no esperaba nada, ni malo ni bueno. Pero algún miedito te tiene que haber dado, porque siempre da un poquito de miedo. Pero sabes que no era miedo al rechazo, era miedo a que las cosas cambiaran. Y no ha cambiado nada. Para ti fue difícil amar en secreto en los años en que tuviste que hacerlo debido a tu carrera. No, no, no. Debido a mi carrera, no. Yo he querido a quien he querido, como he querido y siempre lo he tenido. Nunca he tenido ningún problema con eso. No, jamás, jamás. Tú, al tener la valentía y la honestidad de hacer público esto, ¿estás ayudando a mucha gente y a normalizar algo? Hombre, esto no debería ser noticia, estoy de acuerdo. Correcto. No debería serlo. Lo es. Pues entonces hay un problema. Realmente ya no hablo de esto por mí. Si esto sirve de algo para una persona, sobre todo joven, que me está viendo o algo, pues por supuesto. Pero al fin y al cabo, insisto, que los que son fanáticos tuyos, nos hicimos más fanáticos tuyos. Gracias, hombre. Porque te sentimos ahora más honesto, más transparente, más Pablo Alborán. Yo siempre escuchaba, y no creo que tenga que ver con la sexualidad ni nada, que la gente pensaba que yo era un chico muy misterioso, muy hermético. Voy a seguir siendo misterioso, voy a seguir siendo hermético, porque ese soy yo también. Cuando finalmente llegue ese amor a tu vida, que va a llegar, ¿lo vas a compartir con tu público o te lo vas a guardar? Yo siempre voy a guardarlo. O sea, yo no me voy a esconder de nada. Nunca me he escondido de nada. Ya. Es que nunca me he escondido de nada. Otra cosa es que yo venda mi vida. Yo jamás he vendido mi vida. Y jamás la voy a vender. Jamás. Yo te felicito nuevamente. Lo que te deseas, muchos éxitos. Te he visto crecer. Gracias. Y creo que es imparable lo que viene para ti. Así que, enhorabuena. Gracias. Gracias. Te quiero.